Nivel 4. Clase 18-A. La importancia de conocer las 5 puertas de entrada. Parte 3. Sí. ¿Sí? ¿Sí? No. ¿Cómo se llama el más alto rango? ¿Cómo se llama? El más poderoso está ahí. ¿Cómo se llama? El mayor autoridad. ¿Cómo se llama ahí? No. ¿Cómo? No. ¿Cómo se llama el más alto rango? El más alto rango que está en este hombre. El de mayor autoridad que está ahí. ¿Cómo se llama el más alto rango que está en este hombre? Sí. ¿Lo puede sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad? Sí. Bien. Te voy a recordar algo, demonio. Yo como usted no tengo nada personal, ¿ok? Yo únicamente hago lo que diga la palabra de Dios. Únicamente lo diga la palabra de Dios. Todos estamos sometidos a lo que diga la palabra de Dios. Ustedes, yo, todo el mundo. ¿Por qué? Porque es la palabra. Sí, así que sí. Porque es la palabra de Dios. Sí, así que sí. Así es. ¿Ok? Bien. Estás ahí porque este hombre, pues, veo que este hombre ha muerto muchas cosas en el pasado. Mucho pecado. Incluso los padres, mucho pecado. Abuelos, pero muchos pecados. Y ofendieron al santo de Israel. ¿Y tú sabes bien? Pero es algo legal. ¿Cómo? Es algo legal. Así es. Yo estoy en él porque me abrieron la puerta y es legal. Así es. Yo estoy en lo mío. Así es. ¿Ese es el trabajo tuyo? Sí. Sí, eso lo sé perfectamente. ¿Ese es el trabajo tuyo? La puerta, ofendieron al santo de Israel a Jesucristo. Y el señor es santo. Y cuando ustedes entran a ejecutar esa maldición. No es que ustedes sean inocentes, sino el problema es el pecado. Las puertas. ¿Correcto? Sí, así es. Y tú eres un demonio de alto rango, ¿sabes lo que es eso? Ok. ¿Tú estás ahí por la puerta que abrí de los antepasados o qué? Maldiciones internacionales. Sí. El abuelo abrió la puerta y yo por medio de eso llegué. Por eso es que estoy en él. Ok. Mi papá también me dio legalidad por lo que hacía. Sí. Y la... No utilizaba mucho al papá. Era un... Un títere mío. Cuando asesinaba, cuando entraba en él. Cuando cometió homicidios. Todo. Sí, claro. Cuando asesinaba las personas. Por eso. Así es. Así es. Ahora bien, en... El más alto rango eres tú ahí. Tú eres el que manda ahí. Tú eres el que ha hecho todo. Tú eres el que ha mandado todas las cosas que te hubiera hecho malo, ¿no? En el pasado, ¿correcto? Sí. Incluido la cosa de la enfermedad, eso, todo ese cuento, ¿no? No, la enfermedad es otro demonio. Pero tú lo controlas todo eso, ¿no? Está el cargo mío. ¿No? La enfermedad es otro demonio. Pero tú... Está el cargo mío. Está el cargo tuyo, ¿correcto? Ya lo hace todo, ¿no? Lo que yo le diga. Así es. Así es. De hecho, tú eres el jefe ahí. Hablando, pues, demoníicamente, ¿no? Eres el jefe ahí. Bien. Sí. Ahora bien, tú sabes que este hombre es de Cristo ahora, ¿no? El hombre es cristiano. El hombre es cristiano. Yo sé. Esto me lo buscó del Señor. Esto me da arrepiento de Cristo. Ok. Entonces, también ustedes que... Que el objetivo es llevarlo a la cruz, ¿ok? Ya empecé ahí, que era el cristiano. Y recuerden que el demonio... Los demonios saben la palabra de Dios. Muy bien la palabra de Dios. El demonio al principio habló de que... Que esto es legal. Es que es legalidad. Que esto es legalidad. Ok. Él le va diciendo cosas ahí, pero ya uno... Enfocando uno atentamente. Y... Pero llevarlo... O sea, sin perder uno el... Sin perder uno el... 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 El objetivo. Sin perder un objetivo. Creo que uno va buscando, ¿qué? Que la persona que es libre, ¿ok? Y sana. Él y todo el mundo que está alrededor, ¿ok? Sigamos ahí. Así es. Este hombre buscó el Señor... ¿Buscó el camino correcto? ¿Qué es lo que Dios quiere? Sí. Sí, pero... El papá me dio legalidad para poder estar ahí. Él abrió también puertas. Porque... Cuando abrió puertas empecé a hacer lo mismo en la vida. Ok. Entonces, ¿sabe? El demonio está diciendo ahí... Papá, legalidad. La legalidad. Legalidad. Esto es una pelea. Esto es una pelea, pero... De puro... De pura legal. Pura palabra. Ok. Sigamos ahí. A él. Por eso quise destruirla. Él quise ser diferente. Pero... El papá me dio... Libertad para poder adentrar a su vida. Y por eso es que yo lo domino a él. Sí. Ok. Pero el papá hizo que... El papá hizo algún pacto o pecados. ¿El papá hizo un pacto? No. Sí. ¿O hizo un pacto? Papá hizo un pacto conmigo en la cárcel. Ok. Ustedes ya vieron ustedes, mis hermanos. El pacto... Papá de él ha hecho un pacto. Entonces, ya sabemos que ese pacto... O sea, no con el pacto de sangre de Jesús. Ok. Pero entonces ponga rápido. Usted tranquilo. Con calma. Usted tranquilo. 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 Esto es paciencia. Ok. Una de las características de una persona que hace liberación es paciencia. De hecho, es un fruto del Espíritu Santo de Dios. Sigamos ahí escuchando. ¿Cómo se desarrolla eso? Ya, ya, ya. De hecho, los pactos para cumplirlos. Correcto. Por eso estoy yo aquí. Así es. Parto del pacto. Parto del pacto. Bien. Ahora, tú sabes bien. Tú conoces la palabra de Dios, ¿correcto? Sí. Bien. Yo la conozco. Así es. Perfectamente la conozco. O sea, lo que lo conoce muy bien. O sea, quise ratificarlo ahí. Bien. Tú sabes que esto me hace de Cristo, Jesucristo, el beneficio, lo que representa eso, a esto me todo le corresponde. Esto me era culpable por los pecados que cometió él, por las maldiciones de los antepasados, maldiciones nacionales. Era culpable y merecía la muerte. Porque es pecado. Porque la paz del pecado es muerte, pues, la paz del pecado, pues, muerte, sufrimiento, castigo. Pero tú sabes que mi Señor Jesucristo se puso en lugar de este hombre y que ven en lugar mío y todos los golpes que merecíamos, que todo merecía, Jesús lo recibió. A Jesús lo golpearon, lo traspasaron, lo azotaron, su sangre santa la derramó y murió en la cruz del Calvario, mi Señor. La máxima paga del pecado es la muerte, y Jesús lo hizo, y fue al madero. Y como tú sabes muy bien que está escrito en la palabra de Dios, maldito es aquel que ha colgado un madero. Jesús también llevó todas las maldiciones. La maldición que este hombre había hecho, todo, papá, toda esa maldición fue quitada allá. Jesús la llevó. Incluso el pacto que la paz te hizo con contigo, ese pacto de alfanulados. Porque tú sabes bien que el pacto de sangre de Jesús es el único pacto que valen los hijos de Dios. Tú sabes bien que Jesús hizo con su sangre y cuerpo un pacto de sangre, un sacrificio. Y el único pacto que vale un hijo de Dios en este hombre, en la humanidad, es el pacto de sangre de Jesucristo. Eso implica que ese pacto del abuelo, del papá, que hicieron en las cárceles, lo que sea, totalmente quedó sin ningún, quedó totalmente anulado. ¿Lo sabes muy bien? ¿Lo sabes? Sí, yo lo sé, pero él sigue siendo mío porque él no quiere abandonarme. Él siempre está aquí con... Ok. Entonces ya saben qué es lo que dice Joey, lo que usted les explica hace ratito. No quiere explicarle la obra que hizo, porque eso es toda la liberación. Lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Eso es todo. E insistirle en eso. Porque todo eso. Ahora, mire la relación del pílter demoníaco al decirle eso, aún así él saca otro argumento. Por eso saca otra justificación. Por eso usted es importante. Usted maneja la palabra de Dios. Y sobre todo la obra que hizo Jesús en la cruz de Calvario. Sigan aquí. Por eso es que yo te lo mando allí, porque él sigue abriendo la puerta, porque a través de los actos sexuales que él hace, precisamente, él me da la autoridad y el legado para poder seguir destruyendo su vida. Porque sé que él, en las manos de ese señor, puede hacer mucho. Por eso es que yo siempre estoy al lado de él. Ok. Siempre. Bien. Jesús. Bien. Ahora bien. Escúchame. Tú sabes muy bien. Jesús. Sí, pero yo quiero destruir su vida. Quiero destruir su familia. Quiero destruir su negocio. Todo lo que él hace, lo quiero destruir. Sí, claro, claro. Tú quisimos hacer es fuerte. Por eso es que yo quiero destruir su vida. De hecho, así es. No sé si es el trabajo tuyo. Ustedes van a robar, matar, destruir. Escúchame. Así es el oír. Ese es mi trabajo. Así es. Pero yo tengo que comprar lo que es mío. Legalmente es mío. Claro. A lo que sí. Escúchame bien. Ahora bien. Tú sabes bien que este hombre, que este hombre te ha arrepentido de sus pecados. Pero, ¿qué pasa? Que tú sabes muy bien que tú controlas todo eso. Tú dices un control de los demonios que están ahí. Y tú dices que este hombre, que creas el pecado, eso del muero lo incitan acá a que peguen. Tú lo sabes muy bien que tú lo controlas ahí. ¿Es correcto? Tú sabes la verdad. Tú sabes la verdad. Esto me está arrepentido de sus pecados. Muy bien. Sí, yo sé que es así. Así es. Bien. Entonces. No estamos conversando ahí. Estoy buscando argumentos en drogaros. Les cuento. ¿Ok? Bien. El demonio se fue un argumento. Aunque ahí lo expliqué. Yo lo expliqué yo al demonio. Igual que ustedes. La persona. Escúchen bien. Hay muchos cristianos. Presten atención a esto. Así como estaba este hombre. Muchos cristianos. Que quieren dejar el pecado. Quieren dejar el pecado. Saben que también lo ofenden al Señor. Incluso ayunan, oran. Ayunan en todas las cosas. Y hasta. Piden al Señor que le perdone. Y le quite el pecado. Pero no pueden dejar de pecar. Incluso cuando dice la palabra de Dios. El que peca. Pues es pecado del pecado. Porque los demonios que están ahí. Lo incitan. Digamos que así lo obligan. A que peque. Aunque la persona lo quiera. No es que la persona sea inocente. Pero si la persona. La persona. Quiere el pecado. Pero lo que está ahí. Es el que lo obliga. Lo hace. Porque es una cosa tremenda. Los que han tenido demonios así. Saben que eso. Aunque quieren. Dejarlo. Pero es que eso los obliga hermano. Yo he conocido tanta gente. Que me han pedido aquí. Llorando. Llorando. Que los ayude. Que los ayude. Que han ayunado. Pero no pueden ser libres. Que ese demonio. Que deja de pecar. Pero ese demonio. Lo toma. Y lo hace pecar. Y todo ese cuento. Ya. Hay que expulsar demonios. Y este demonio. De alto rango. Que está ahí. Él controlaba todo. Él saca ese argumento. No. Que también. El derecho legal es el pacto. Ok. Ya quedó destruido. Pero él saca otro argumento. O sea. Ellos van. Son. Es el acusador. No. Es que no me voy porque esta persona. Está. Sigue pecando. Practicando pecado. Sí. Pero aquí lo expliqué ahí. Y él sabe enseguida. Son los demonios que él pone ahí. Porque ellos son así. Los demonios que ponen a ellos ahí. Para que la persona siga pecando. Y eso es el pecado. Los alimenta a ellos. Pero tú no. Como de cuento. La cruz. La cruz. Lo que hizo es una cruz de caballo. Es suficiente. Sigamos ahí. Por eso lo controlo. Así es. Bien. Yo sé que él ha hecho también pactos con su Dios. Ajá. Pero no fue Dios. Más fuerte mi pacto que yo hice con él. Bien. Escúchame bien. Por eso lo tengo dominado con la enfermedad. Ajá. Con todo lo desespero para que busque mujeres. Para eso. Para que se plazca la carne. Me da risa porque muchas veces lo utilizo aún en la iglesia. Lo utilizo muchas veces en la iglesia. Como títere. Para eso. Para que se den de cuenta que soy más poderoso yo que su Dios. Ahora bien. 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 Ahora. ¿Cuál es tu nombre? Interesante ahí. Ojo. Lo que está diciendo es un demonio. Yo puedo argumentar eso. Pero. Yo realmente no lo hago. Lo que están diciendo es más poderoso que su Dios. No sé qué. Eso es pura mentira. Ellos saben que es pura mentira. Yo no sé que es pura mentira. Pues yo me pongo a decir. No. Más poderoso que está. Aunque puedo decirle. Aunque yo no peco. Aunque puedo decirle. Porque tú sabes que es más poderoso. Es mentira tuya. Porque el más poderoso es el que está nosotros. Jesucristo que es tú. Le puedo decir. Pero yo casi no entro. Yo casi no entro en un choque con los demonios. Así. Y yo sé. Lo que están por. Están todos derrotados. Entonces. Lo que hago es. Palabra. Sigamos ahí. Dilo tú ¿Cómo te llamas tú? Ya se lo sabe Ok Escúchame bien ahora ¿Para qué quiere saber mi nombre? ¿Con qué estoy hablando? Escúchame, para de prestar atención ahí Bien, ¿tú sabes que mi historia es Jesucristo En la cruz del Calvario Ahí Pagó totalmente preso de sangre de este hombre Esa es la clave Sí, ya me lo he repetido varias veces Yo sé eso Perfectamente Perfectamente ¿Y tú sabes lo que significa eso para ti? Sí, yo sé Yo sé que tengo que Respetar también ese pacto Él es mayor que yo Así es Escúchame bien Antes de irte Vas a reparar todo el daño Que tú me has hecho Este hombre, ¿o qué? Con todo tu reino Trabajar en este hombre ¿Ok? En el nombre de Jesús ¿Está claro eso? Le quitas el SIDA a este hombre Todo Lo demonio incluso Que le has colocado alrededor de este hombre Por ahí También que saben de esa persona Enseguida En el nombre de Jesús ¿Está claro eso? ¿Está claro? ¿Y por qué tengo que dejarlo Si yo tengo que cobrar lo mío? Te hago una pregunta Mi hijo el SIDA a este hombre Lo que tú Que tú has cobrado tú Que el SIDA ya no lo pagó Ya preso de sangre Sangre santa ¿No fue suficiente? Sí, yo sé Porque él pagó muy duro Así es Él sufrió muchísimo Así es Aunque ese hombre no No ha sufrido ni poquito Así es Esta enfermedad no es nada Para lo que de pronto Lo voy a mandar Con otros legados Que he dejado allí Así es Te he tardado la pregunta de nuevo Lo que estás cobrando Tú Lo que pagó Jesucristo No fue suficiente Sí Así es Una parte ¿Una parte? ¿Tú crees que Tú crees que Le faltó algo más Algo más por hacer Para pagar el precio Totalmente La libertad De este hombre De mí No sé Que él lo hizo Por amor Todo Pero yo sí Por rencor Y por cobrar mi deuda Así es Pero esa deuda tuya Ya fue cancelada Y tú lo sabes muy bien Sí Pero yo tengo que responder Arriba Arriba Para el que Arriba a quién Con el mayor que hay Hay otro mayor Que tú hay Atanas Él está ahí No Pero tengo que rendirle Cuentas a él Ok De la vida De este hombre Ok Y de su familia Ok Ok Porque tú sabes Aquí no se trata Se trata Se trata Esa traje Que más respeta La palabra De Dios Tú sabes No A pesar Que el diablo Le demonio O sea Pero él Tendrá que comerse La palabra De Dios Tú sabes Eso Y lo que hizo Es una Que vale suficiente Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Lo sabes Bien Yo lo sé Empieza a reparar Todo esto Así es Bien Empezar a reparar Con la cosa Todo esto Te vas a poner Un poquito Bien Comisiones Jesucristo Ok Está claro Eso Bueno Está bien Todo Que Entonces Lo que hizo Jesús Hermanos Si la humanidad Supiera Y valorara Sobre todo Los cristianos Hablo de los cristianos Valorara Lo que Jesús Hizo Si lo valorara O valoramos Más Porque eso es algo Tremendo Lo que Jesús hizo La cosa fuera Diferente Yo lo aseguro Contra el cristiano Hermano Se apartara del pecado De odiar al pecado Hermano Arreglar su vida Perdonar a todo el mundo Hermano Porque Hermano Para no ofender a Jesucristo Por amor lo hizo No tiene por qué hacerlo Pero lo hizo por amor Por nosotros Que hasta los demás No respetan eso Todo el mundo respeta eso Pero el ser humano No respeta eso A veces Los cristianos A veces No valoramos eso Y vivimos No leemos su palabra Vamos a la iglesia No hablamos A veces Con ningún cristiano Acaba la iglesia Acaba el servicio Y arrancan enseguida En vez de compartir Con otros hermanos Ahí en la iglesia Está ahí Armonía Que sabroso Es bueno A veces con amargura Hermano No valoramos Lo que Jesús hizo Jesús Danos libertad Los libertad Libertad Jesús Nazaret Y somos una criatura Y somos una criatura No estamos aquí Para hacer la voluntad Ahora estamos Para hacer la voluntad De agradarle a él Que el tiempo Que el tiempo Nosotros dediquemos Que analicemos el tiempo A cada uno En el día Que tanto tiempo Dedicamos al reino De los cielos Que tanto dedicamos A Jesucristo El tiempo Porque hay la falla Ahí No valoramos Lo que Jesús hizo En el club de cabal No valoran Y las consecuencias Son Las consecuencias Son Son casi Son casi Diferencia Porque seguimos Haciendo las cosas Como si No fuéramos Como si No fuéramos Cristianos Como antes Como si Con sacreto Igual No De haber Diferencia Mi hermano Diferencia Claro Lo que Jesús Hizo Jesús Tu señor Mira Dice la palabra De Dios Que su cuerpo Él no parece humano Cuando él Quedó De tan Cosas Tantas cosas Que hicieron Jesús Dice la palabra Que no parecía humano O sea Que Jesús De tantos golpes Y tantas cosas Que hicieron Desfigurados Todo Que no parecía humano No parecía humano O sea Que Lo confundían Así como quedó Jesús Te puede imaginar Usted Todo el castigo De la humanidad Los golpes Que usted y yo Merecemos Que toda la humanidad En ese entonces En los futuros Todos Todos los castigos Recayó sobre Jesús Todo Sobre Jesús Todo Todo Tremendo Mi hermano Tremendo Hay que valorar eso Nosotros valoramos eso Y él está vivo Lo que nosotros hagamos aquí Que sea que él Siempre esté contento Con lo que nosotros hagamos Contento Contento Y si él Usted lo ubicó En este ministerio Y usted está viendo Esta conferencia Aquí Quiere usted Abrir los ojos Y usted quiere liberarlo Y también quiere Aparte de liberarlo Quiere también A usted usarlo Quiere también A usted A usted A usted Usarlo En liberación Haga Entrénese En liberación Ahí está la escuela Liberación Gratis Entrénese Estudie Dedíquenle tiempo Duran cinco años Diez años En una universidad Estudiando Y esto Más importante Esta es la importancia No tiene en contra De la universidad Esa cosa Pero es que dedican Tiempo Muchas cosas Que Es que el tiempo Esto Métese Ahí está una escuela Usted con dos meses Con un mes Aprende liberación Usted Y ya usted Donde usted vaya De bendición Donde usted vaya De bendición Es un trabajo Que va a tener usted Enseguida Y Ayude a la gente Ayude a la gente Usted hermano Aprendan Valor lo que Jesús se hizo En la Cruz del Calvario Está bueno también Porque yo sé Que hay muchos Que también reciben Se saben Casi toda la conferencia Pero no actúan No ponen en práctica Lo que ya está Si usted no pone en práctica Lo que está aprendiendo Hermano O lo que usted está viendo Ahora hermano Hermano Perdió su tiempo Perdió su tiempo Para que uno Adquiere conocimiento Aprende cosas Y si uno No va a poner por obra Eso Si uno va a actuar Con eso Debe haber una diferencia Debe haber una diferencia Valoremos lo que Jesús Es una cruz del Calvario Vino a liberar Al cultivo Ya usted fue libre Si usted fue libre Ya usted fue libre Pero el compañero Muchos Están todos atados Atados Y usted como hermano Tiene que sacar De esa cárcel a ese hermano Usted como hermano De esa cárcel a esa cárcel Son pastores Que están Que están Diendo demonios Ahí Y lo saben Hay que sacarlos A ellos Publique Incluso usted Cada liberación Que usted haga Publíquelo 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 ¿Usted cree que Jesucristo No estará Enojado Con aquella persona Que usted hace Liberación Y ni siquiera Lo graba Ni siquiera lo publica Y ni lo muestra Al público Ni nada Sino que usted Se queda con ese Ahí Jesús Jesús está Enojado con eso Con muchos Ahí Ustedes Ahí También Porque hace liberación Tampoco lo muestran No porque esa persona Privada Que no quiso Bueno Aunque no quiera Que la persona Sea Que le haga Liberación Aunque debe Mostrar la liberación Para que la gente Abre los ojos Porque conocer la verdad La verdad Será libre Entonces Al menos Conversión sea libre Hermano Dime Cómo Qué pasó En tu vida Y cómo estás ahora Algún que sea Un video así Un video así Muestre Muestre lo que Jesús hizo en usted Lo que está haciendo Jesús a usted Muestre la maravilla De Jesucristo Para que la otra gente Crea Porque hay mucha gente Que tiene Para creer Tiene que ver Y eso Es de ahí Mucha gente Ojalá que no fuera así Pero Pasa así La gente tiene que ver Para poder creer Y usted En usted Hacer liberación Usted Usted Publicue lo que Jesús hizo ahí en usted Para que sean libres Libres Eso nosotros hacemos Aquí este ministerio Publicar todo Todo lo publico Todo lo publico Todo lo publico Hermano Hoy en el día No 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 Gracias.